Llegó el día y acá estamos, listos para acompañarlos con lo mejor de Brava 94.9 en estos 60 minutos aquí en Brava en el 7. Vamos a arrancar con el video más comentado durante esta semana, es lo nuevo de Maluma, se llama El Préstamo y es lo que vas a ver en un ratito aquí en Brava en el 7. La cuota romántica la aportan las hermanas Hash, no pasa nada, ese es el título de su nuevo videoclip. Seguimos bailando y por supuesto con la mejor onda en Brava en el 7 con lo nuevo de Chris Jedi, junto a Osuna y Braitiago, Bipolar. Nos ponemos internacionales con Never Be The Same, lo nuevo de Camila Cabello. Y para el cierre de este primer bloque, vas a bailar con lo nuevo de Olvidate, ¡qué calor! Subió el volumen, ponete a bailar así arrancamos Brava en el 7, bienvenidos. Maluma estrenó El Préstamo, el segundo sencillo de su nuevo disco que lanzará próximamente. El video fue filmado en Los Ángeles y relata una historia de amor con aventuras, policías y ladrones al estilo Bonnie y Clyde, con un giro inesperado donde el mal, el amor y la justicia son los protagonistas. Y en sus redes sociales, Maluma sigue presumiendo de este temazo, por eso ha querido regalar a sus seguidores una versión más acústica del tema, con Edgar Barrera a la guitarra. El colombiano además será el encargado de ponerle la voz y el ritmo a la canción del Mundial de Rusia 2018, un salto más al estrellato que le va a catapultar internacionalmente. Solo por curiosidad, te tengo que preguntar, ¿me lo deja o te lo vas a llevar? ¿No ves que lo tengo que usar? Contigo y con otras más, prometí no volverlo a maltratar. Oh no, perdona pero tengo mis motivos. No, 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 no. En el juego del amor mucho perdido. Así es. Así me convirtió al pasado y prefiero hablarte claro. Maluma, baby. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Maluma, baby. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver ¿Qué pasó, bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Me llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo, cada loco con lo suyo No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamora No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamora Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado y prefiero hablarte Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Mua 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 Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes a carcajadas Qué equivocada, yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Antes sola que cobarde Afrontaré las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores, pero cobarde Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes a carcajadas Qué equivocada, yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Cris Jedi es uno de los productores más reconocidos del género urbano Y presentó su más reciente trabajo audiovisual Se titula Bipolar Y cuenta con la colaboración de Ozuna y Bray Tiago Lo vemos en Brava en el 7 Ya estoy pensando que eres bipolar Porque esto siempre te gusta pelear Y me llamo cuando quieres arreglar Siempre estás pensando mal Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Un día dice que te vas Al otro que me amás Que si el negro no está Tendré la soledad Y tú eres grande ya La musa a mí se me va Si tú me empiezas a pelear Pero sin ti no puedo estar No sé cómo decírtelo Recuerda que hay que hablarte por paso A veces me quieres Pero a veces siento rechazo Y yo me cansé porque de amores no estoy escaso Creo que pa' mí estaré un retraso Baby Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me voy a ir mal Pero caí en otra bipolar Pa' que me acompañe tu maldad Pa' que me acompañe tu maldad Pa' que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me voy a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Yo me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Pa' dónde viene con esa actitud Desde hace rato que te la está apuntando La paciencia me descontrola Tú peleando estás sola Y yo con una cana loca de comerte toda Contigo soy real Y tú no lo valoras Siempre peleamos y se lo olvide media hora Pa' que me acompañe tu maldad Pa' que me acompañe tu maldad Pa' que me acompañe la soledad Pa' que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me voy a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Música Hola, soy Sofía Laitán, la nueva Miss Brava 2018 y los invito a seguir escuchando lo 94.9 Miss Brava, octava edición Never Be The Same es el nuevo video de Camila Cabello, canción que forma parte de su primer disco. En él se puede ver al artista muy sensual en videos caseros y en otras locaciones luciendo vestidos de alta costura. Después del hit Havana, la ex integrante de Fifth Harmony se mete en los primeros puestos. Never Be The Same, nunca será lo mismo. Camila Cabello, en Brava. ¡Suscríbete al canal! 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 Surgió como una banda más del pelotón que nació en el 2015 bajo la fiebre de la cumbia pop. Pero al poco tiempo, olvídate, ya se había despegado del montón. Fue gracias a la química entre sus cantantes y también porque cada tema que lanzan se convierte en hit. Ahora les presentamos ¡Qué calor, olvídate! Ella tiene un swing al caminar, va con sus caderas derritiendo la ciudad. Te gusta mi cuerpo y a mí me gustan los excesos. Si te doy un beso, quiero mucho más de eso, eso. Ay, qué calor que me da cuando te veo bailar. Imagino cosas bien locas para hacer por aquí, para hacer por allá el calor que me da. Cuando te veo bailar, me pongo mimosa y esa boca la quiero para mí, la quiero por acá. No, 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 no. Tienes a swing pa' moverse lento y en pegaditos me prendo fuego. Tienes a don y a mí me encanta pa' compartir las ganas. Tienes a swing pa' moverse lento Bien pegaditos me prendo fuego Tienes a doña, a mí me encanta Pa' compartir las ganas Ay, qué calor que me da Cuando te veo bailar Imagino cosas bien locas Para hacer por aquí, para hacer por allá El calor que me da Cuando te veo bailarme un poco Mi moza y esa boca La quiero para mí, la quiero por acá Ella tiene un swing al caminar Va con sus caderas derritiendo la ciudad Te gusta mi cuerpo y a mí me gustan los excesos Y te doy un beso Quiero mucho más de eso, eso Ay, qué calor que me da Cuando te veo bailar Imagino cosas bien locas Para hacer por aquí, para hacer por allá El calor que me da Cuando te veo bailar Me pongo mi moza Y esa boca La quiero para mí, la quiero por acá Tienes a swing pa' moverse lento Bien pegaditos me prendo fuego Tienes a doña, a mí me encanta Pa' compartir las ganas Argentina En este Medi en Argentina te vamos a presentar dos temas para que no dejes de bailar Llegan los techies, la banda jujeña con su nuevo tema Y qué pasó Vas a ver en el videoclip a los integrantes de la banda cantando y tocando en un bar al aire libre Y por supuesto todo el público bailando el ritmo de esta nueva canción Y pegadito a eso nos vamos a quedar con El Pollera Es el nuevo videoclip de los Totora Donde aparecen como protagonistas El Bambino Veira Guillermo Coppola Pachu Peña Nazareno Motola Y muchas sorpresas más ¿Tenés ganas de bailar? Este es el Made in Argentina En Bravo en el 7 Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Creyendo en ti Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde va a parar? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Qué pasó? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó? Amigos de Mendoza Y gente de La Brava Y de La Brava Nosotros somos los tatuadores Juli, Nico, Juan y Santi En la radio Tienes que escuchar Nuestro nuevo tema Te mueves Pero acá En televisión En Brava El Crisivo Los tatuadores presentan El Pollera Esta no es una canción De amor No habla del despecho Ni el dolor Cuenta de ese amigo Que cambió Todas las salidas Por amor Y del picadito Y del picadito se borró En esa fiesta No apareció Ya dejó Cuenta No llamé No llamé Si ella se va De fiesta Que lo iba a imaginar Resulta De fiesta De fiesta De fiesta De fiesta Todas las salidas Todas las salidas Por amor En el asado En el asado Faltó el carbón Esa era siempre Tu función Acusaste un fuerte dolor Y de shopping Se te etiquetó No vuelvas Después con el rabo Entre las piernas Que tenés el cumple De tus años Que es 14 de febrero Te cantamos Que no vuelvas La banda no te quiere De vuelta No llames Ella se va De fiesta Quien lo iba a imaginar Resulta Este flor De cuchera No vuelvas No vuelvas Después con el rabo Entre las piernas Que tenés el cumple De tus suegros Que es 14 de febrero Te cantamos Que no vuelvas La banda no te quiere De vuelta No llames Ella se va De fiesta Que no iba a imaginar Resulta De flor De flor De pollera Elegimos la peli Más brava del cine Elegimos la peli Más brava del cine Más brava del cine Más brava del cine Favio Más brava del cine De morrido Que destruyeron Ustaz De las monstres Más brava del cine Que crearon De las monstres Que nos dejaron Que los deten Nos traen Somos Más brava del cine Más brava del danke Más brava del cine Muy pronto... ...una nueva generación... ...se levantará. They've evolved. And they could wipe out all life. I think I could get used to this. There's something you need to see. Well, he's pretty big. By everything you've got. Titanes del Pacífico. La Insurrección. 2018. La Insurrección. Década brava. Ricky Martin es uno de los artistas puertorriqueños más conocidos a nivel mundial. Arrancó su carrera allá por el año 80 en el grupo Menudo. En el año 1991 se estableció como solista y en 1998 lanzó el tema que ahora te vamos a presentar. Su hit del disco Vuelves, el tercer sencillo, se llama La Bomba. El video fue rodado en Miami y es lo que viene ahora en la década brava. Bravo en el 7. Es una bebida que va cambiando tu vida. Una gotita de nada te vuelve loca. Loca, divertida. Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna. Sabrosa y hielo caliente. Sube, sube. Esa es la bomba. Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba. Estás cosa linda, cosa mona. Sube, sube que la bomba va. Dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina, nena, dame más. Dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina, nena, dame más. Dando media vuelta, otra vuelta más. Dando media vuelta, otra vuelta más. Esa es la bomba. Esa es la bomba. Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba. Estás cosa linda, cosa mona. Sube, sube que la bomba va. Dando media vuelta, otra vuelta más. Dando media vuelta, otra vuelta más. Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba. Estás cosa linda, cosa mona. Sube, sube que la bomba va. Que noche movida, intensamente vivida. Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada. Mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando. La luna, luna gatuna. Esa es la bomba. Dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina, nena, dame más. Dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina, nena, dame más. Dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina, nena, dame más. Dando media vuelta, otra vuelta más. En cada esquina, nena, dame más. Es actor, es cantante y es, por supuesto, un gran bailarín. Estamos hablando de Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne. Y lo vas a ver bailando y mucho en su próximo videoclip del álbum Simplemente del año 2000. Llega Chayanne y su Bum Bum. Elmer Figueroa Arce. Que suenen las campanas, que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Desata el movimiento, que tú lo sientas al compás del tiempo El boom de tus latidos, con esta fuerza estén a un solo ritmo Mezcla el sabor a gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Bum, 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 pon a gozar tu cuerpo con el bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Bum, 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 pon a gozar tu cuerpo con el bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Arrímate, arrímate, despréndete, despréndete y suelta el cuerpo Ay, 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 arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo El bum de tu latido, que tengo un solo ritmo El bum de tu latido, que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo, nina El bum de tu latido, que tengo un solo ritmo Con el boom, 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 pon a gozar tu cuerpo, boom, boom, a mi comer, a mi golpe, boom, boom, a mi comer, a mi, boom, 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 boom. Esto es Hora de Mover. Seguimos con más de Brava en el 7 y llegó el momento de presentar la Hora de Mover, por supuesto, acompañados como siempre por nuestro amigo Pedro A.P. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy contento yo. Todo muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Una coreografía interpretada por Pedro, Maka y nuestro Brava Boy, Loren. ¿Qué canción van a bailar? Vamos a hacer una versión muy divertida de Scooby-Doo, papá, con este dominicano que tiene toda la onda, aparte facherísimo, hay para las chicas, muy joven, así que bueno, a seguir bailando y aprenderla porque la coreo es fácil y divertida. La hicimos en nuestro gimnasio. Una versión de cumbia de Scooby-Doo, papá, de la mano de este dominicano que me han dicho que baila muy bien. Pegadito a eso nos vamos a quedar con Pupo Merló, la nueva incorporación de la Hora de Mover en Brava en el 7. Ella es amiga nuestra del SUBE Zumba Brava y van a poder conocerla. ¿Qué actividades realiza Pupo en su gimnasio AN Fitness? Tiene un montón de actividades este multiespacio, te lo vamos a ir mostrando, vamos a hacer eventos también, te vamos a mostrar las instalaciones, pero bueno, en esta ocasión van a ver algo de Kangu Sham y después nos vamos a trasladar a su espacio para que sigan conociéndolo. Y para cerrar nos vamos a quedar con lo que fue Vení a Correr. Pedro estuvo ahí, hizo bailar a todo el mundo después de la maratón, así que les vamos a mostrar cómo se vivió esta increíble jornada. Esto es La Hora de Mover en Brava en el 7. Esto es Hora de Mover. Scooby do, papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, la cosa suena ra 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 ra. Y la cosa suena Y el pum 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 Y el pum 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 Tú quieres buca, más o menos 20 Tú quieres buca, más o menos 20 Tú quieres buca, más o menos 20 Si no, te voy a arrancar los dientes Tú quieres buca, más o menos 20 Tú quieres buca, más o menos 20 Tú quieres buca, más o menos 20 Si no, te voy a arrancar los dientes Una vez más en Hora de Mover Te traemos más cosas, más servicios Más novedades y mucha energía ¿Con quién estamos? Con esta rubia linda Que tengo al lado, que parece una Barbie ¿Quién es? ¡Pupo Merlo! Enseguida nomás vas a ver algo de lo que es Kangu Jam Cómo saltan esas botas mágicas, divinas Pero le vamos a preguntar a Pupo ¿Qué actividades y qué servicios tiene en este gimnasio? En este multiespacio que es AN Fitness Hola Pedrito, muchísimas gracias Bueno chicos, yo les voy a contar que en el gimnasio Tenemos clases de Kangu Jam, Zumba, Funcional, Body Gap Entrenamientos, Spinning Tenemos muchísimos servicios además Que contamos con Solarium, Centro Estética Integral Electrodos, uñas De todo un poco Y además contamos con suplementos deportivos Para todo tipo de actividad Y indumentaria deportiva Estamos ubicados en Bandera de los Andes 31-14, Villa Nueva Guaymatem Enfrente de la salida del shopping Re fácil la indicación Así que quédate acá con nosotros En Hora de Mover Porque aparte Más adelante a Pupo También la vamos a hacer bailar Hora de Mover Bravo en el 7 Ese Buri Rebota rebota, hey, rebota, rebota, rebota… Ese booty rebota, rebota, hey, rebota, rebota, rebota… Ese booty en la discos rebota, Ese booty en mi cama rebota, Ese booty en la playa rebota, Ese booty en las redes explota, hey. Estamos rompiendo en el party y suddenly se enteran que se muevaéntrate. Así que, muévelo, mami. ¿Saben que es una loca⁠ Dicen que está loca que las nalgas se le mueven porque quieren rebotar Quiere rebotar Dice que conmigo ella se viene Quiere que él en el entreno y que no frene Porque siempre quiere más Sabe que la quiero pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra pero queda atragantá Ya pasamos tantas noches que solo se lo piso hacer Si lo hace rebotar Baby tu quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Según ti está ready Para hacerlo rebotar Baby tu quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Según ti está ready Para hacerlo rebotar Hora de mover Estamos acá en Hora de mover Y como te lo veníamos mostrando Y prometiendo te vamos a mostrar Esta edición 13 de Vení a correr Y estoy acá con mi amiga Que está divina en esta mañana Baby Araya que nos va a contar un poquito De lo que es venir a correr Bueno esta es una carrera Que es la decimatercera edición Es a beneficio total De Buntundafend Que es una fundación donde ayudamos A las mujeres con cáncer de mama Y la verdad que cada año Convoca más y más mujeres Que se suman Este año tenemos casi 900 mujeres Sumadas a la causa Y acá estamos para disfrutar Y agradecidos de todos Los que nos acompañan Estamos felices de estar acá Y vamos a estar mostrándote también La entradita en calor Porque le ponemos ritmo Le ponemos baile Le ponemos todo acá En Hora de mover Bravo en el 7 Hora de mover Cumbia baby Esto es Mano arriba Como quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en mi piel Como un tatuaje De acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó A mí me gustó también El teléfono no suele Yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby no te pido nada especial Solo que me llames Antes que se termine la night Y ya son las 10 No te dejo de pensar Y las 11 Llegan preguntando ¿Dónde estás? Media noche sin voz No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacen las 2 Y no hay señales de voz Llegarán las 3 Pero vos no apareces A las 4 lo sé Ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano bebé Las 5 ya es tarde para cualquier cosa Al que quieras hacer Sé que tomaste Sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé Las 5 ya es tarde para cualquier cosa Al que quieras hacer Sé que tomaste Sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Raba Records Como quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó, a mí me gustó también Mi teléfono no suena y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby no te pido nada especial Solo que me llames antes que se termine la night Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacer las dos y no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no apareces A las cuatro lo sé, ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacer las dos y no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no apareces A las cuatro lo sé, ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano bebé Hasta acá llegamos amigos por hoy En lo que fue Hora de Mover en Brava en el 7 Pero antes quiero que Pedro me cuente Cómo se va a vivir este marzo en Pedro AP Qué actividades nos esperan Es hora de arrancar, de arrancar con el gimnasio Así que venite ya Tenemos un montón de propuestas En la mañana, en la siesta, en la tarde, en la noche Un montón de actividades y disciplinas Pero especialmente te cuento que este marzo Hemos largado nuevamente nuestro instructorado de ritmos 2018 Los sábados por la mañana De 10 de la mañana a 1 de la tarde Y en la tarde, grupo coreográfico de Daphne Vanessa Ortiz Esta venezolana hermosa, adultos Así que bueno, consulta nuestra fanpage Pedro Espacio AP Y si no, arrimate a nuestro gimnasio Que está en calle San Martín 1674 de Godoy Cruz Entre Juan B. Justo y Tucumán Vivi, lo que es actividad complacer Así que ya saben, si quieren ir a pasarla Muy pero muy bien Pedro AP los está esperando ¿Quiénes más nos acompañan en esta hora de mover? Bienvenido a AN Fitness Ahí con Pupo Estuvimos Pupo Merlo filmando Así que tiene un montón de propuestas Actividades Electro Fitness Kangu Jam Así que te vamos a pasar la dirección y demás Para que vos te arrimes A este hermoso multiespacio Y puedas aprovechar de sus clases De toda la energía, toda la onda y la tensión que hay Mi amigo Adrián Alfaro Con Plan B y Plan Bella Te recuerdo especialmente Entre todo lo que tiene Especialmente El alquilar de máquinas De máquinas de depilación definitiva Puedes llevarlo y arrimarlo A tus clientes Y darle un servicio extra La gente lo está rebuscando Así que en tu centro de estética o gimnasio Te comunicas con él Que acá tenés los teléfonos Todo Y podés llevar este servicio A tu espacio Gym Active De mi amiga Betiana Lampa Que va a explotar Muy pronto Estamos remodelando todo el lugar Piso flotante Espectacular Y muy pronto vamos a grabar ahí Para hora de mover también En ese espacio hermoso Y la semana pasada Estuvimos en Quinta Palma Agrelo Luján Unas cabañas Un complejo hermoso Cinco piletas Una locura Para eventos O para pasar un fin de semana O simplemente tomarte tus vacaciones Muchas gracias Muchísimas gracias Pedro Muchísimas gracias a todos ustedes Por acompañarnos una vez más En Hora de Mover Los esperamos el próximo sábado Acá en la pantalla de Canal 7 Pero mientras tanto Quédense prendidos a la 94.9 A nuestra programación 2018 Que arranca desde muy tempranito A las 7 de la mañana Los va a recibir Caro Y se van a estar despidiendo recién A las 21 horas De la mano de Erika García Muchas gracias a todos Esto fue Hora de Mover En Brava en el 7 Hasta aquí hemos llegado Con Brava en el 7 Pero nos escuchamos A partir del lunes En la nueva programación Por supuesto En la 94.9 Mucha música Muchos premios Muchos sorteos Y por supuesto La buena compañía De las chicas bravas En la 94.9 Nos vemos La próxima semana Chau 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 chau